China Mall, un supermercado de origen chino, lleva un 80% de avance en su construcción, en lo que se ha invertido más de medio millón de dólares, según un medio oficial. Este pasado 10 de diciembre se cumplen dos años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, por lo que han compartido, tendrá la particularidad de vender productos 100% de origen chino. Alina López, directora de marketing de China Mall, reconoce se debe hacer una campaña para contrarrestar el desprestigio de los productos provenientes de ese país asiático. Inicialmente se tenía previsto China Mall aperturara para el público en noviembre, pero en su página de Facebook informaron que debido a circunstancias imprevistas se veían la necesidad de posponerla en Ofiplaza, San Dionisio, Managua. Adelantaron que en este mes de diciembre van a abrir sus puertas para sus clientes. Por su parte, las autoridades emitieron una nota de prensa en la que exponen la buena relación entre ambas partes. Mencionan los apoyos de China al programa de fortalecimiento del transporte urbano en Nicaragua, así como al enfrentamiento a la COVID-19 durante los años más duros de la pandemia. Además, definen como un hito en la relación entre China y Nicaragua la firma el pasado 31 de agosto del Tratado de Libre Comercio, que favorecerá a partir de enero, cuando entre en vigor mayores flujos en el comercio bilateral de bienes y servicios e inversiones de empresas chinas en el país centroamericano. Según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua muestran que al cierre de noviembre las exportaciones nicaragüenses a China tuvieron un incremento del 20% interanual, al pasar de 37 millones de dólares en el 2022 a 44 millones en el presente año.